¿Qué es el protocolo anti-piquetis? El protocolo anti-piquetis es una iniciativa del nuevo gobierno de Mauricio Macri para afrontar esta gran problemática que tiene el país, que es el aumento de los piquetes y el descontrol que esto provocó en el espacio público, sobre todo en los últimos años del gobierno kirchnerista. Lo que ha hecho el gobierno entonces, el nuevo gobierno, es mediante un protocolo que implica una serie de procedimientos para las fuerzas federales y las policías provinciales. Esto fue aprobado en el Consejo de Seguridad Interior con 20 de los 24 distritos del país apoyándolo. ¿Cómo actuar? ¿Cómo proceder en los piquetes de ahora en más? Fijando una serie de procedimientos en el cual se impone una instancia de negociación, se institucionaliza una instancia de negociación que luego, agotada esa posibilidad, se proceda a disuadir los piquetes. El Estado lo que está buscando es un cambio de actitud. Este nuevo gobierno busca que el Estado se active ante esta problemática, buscando por un lado atender, intentar prevenir los reclamos de estos manifestantes que utilizan esta metodología cada vez con más asiduidad y luego intentar, de una manera lo más pacífica posible, liberar el espacio público. Aparentemente, hay una decisión de ahora en más empezar a garantizar la libre circulación, algo que en los últimos años estaba absolutamente, digamos, relegado. El protocolo no distingue por actores. Habla de piquetes en general, con lo cual cualquier corte de vía pública el Estado debe intervenir de ahora en más, o debiera. Se procede a negociar con los manifestantes, un jefe del operativo, con un equipo, y transcurrido un plazo, si no se llega a un acuerdo, hay que proceder a disuadir ese piquete. El problema es que esto plantea un montón de dificultades en la práctica para su implementación, como ser que este protocolo no implica que los jefes del operativo, o sea, no le impone al jefe del operativo tener que consultar con la justicia. O sea, no se necesita una orden judicial, el aval de un juez, para intervenir. Esto deja, de alguna forma, en soledad a las fuerzas policiales y al gobierno de turno ante la situación problemática de que, cuando haya que disuadir un piquete, el desalojo salga mal. Con lo cual, esto puede ser una facilidad en la práctica, pero también es menos respaldo político para esta decisión tan comprometida de intervenir para disuadir a manifestantes. Los puntos a favor es, sin dudas, el cambio de actitud que ha tenido el gobierno después de más de una década de desidia, de dejar hacer en el espacio público. No es suficiente porque el protocolo solo abarca una parte procedimental, cuando el conflicto ya está, digamos, en la calle expresado. Primero habría que hacer un observatorio del conflicto social. El conflicto social en Argentina es un fenómeno muy complejo que requiere un estudio en profundidad de los distintos actores que protagonizan los cortes, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus formas de proceder, y gente especializada, cuerpos de negociadores especializados del Estado, promovidos por el Estado, para cada uno de estos grupos. De esa forma se van a lograr prevenir un montón de conflictos, y el protocolo, que en la práctica debería ser la última instancia, que es ver cómo resuelvo el piquete que ya es en la calle, tendría que ser una fase más de esta secuencia que habría que abordar entonces con mucha mayor profundidad. ¡Gracias!